La heroína local, su heroína local, la heroína local de Alosaina, sin lugar a dudas, fue María de Sagredo, que hizo frente con éxito a una sublevación de morisco en la segunda mitad del siglo XVI. Los reyes católicos conquistaron el pueblo el día 21 de junio de 1484, que se rindió sin lucha al marqués de Cádiz. La iglesia de Santa Ana data de finales del siglo XVIII, aunque una inscripción apunta su origen en el primer cuarto del siglo XVI. Tiene planta de cruz latina con cubierta de madera, y del exterior resalta la portada de ladrillos rojos con arco de medio punto, entre filastras toscanas sobre la que hay una inscripción de azulejos que aluden a la conquista del pueblo, y su gran torre de planta cuadrada que culmina en un cuerpo de campana octagonal, rematado con un tejado en forma de pirámide. En mayo se procesiona a Santiago y a Santa Ana, cuya imagen es portada únicamente por mujeres de ese nombre, ataviadas con pantas rojas. Las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana se celebran el 25 de julio. En el mes de septiembre se celebran también las fiestas en honor del dulce nombre de María, también conocida como las fiestas de las aceitunas. Uno de los momentos más esperados es la degustación gratuita de aceitunas de verdeo. Este es un acto al que están invitados todos los vecinos y turistas que lo visitan. Bien, y conversamos con Francisco Gaona. Hace ya años que le conocemos, mira por dónde, pues hoy nos hemos encontrado de nuevo con él, nos satisface. Es uno de los nueve hermanos que, bueno, como anécdota, siete de los nueve hermanos pues han sido, se han dedicado al magisterio, han sido profesores. Él nos va a hablar muy mucho porque nadie mejor conoce al pueblo donde nació, a su pueblo. Y, bueno, le cedemos el micrófono para que tenga plena libertad, aparte de la presentación que ha hecho, de que nos hable de este pueblo entrañable de la, me parece que es de la Sierra de las Nieves. A los Zainas, aunque en su enclave actual es de origen árabe, podemos remontarnos a época muy anterior. Hace unos tres años se hicieron unas excavaciones en el Cerro de Ardite, por el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga, dirigidos por los catedráticos del departamento, entre ellos al frente estaba don Juan Fernández, y se descubrieron dos tumbas megalíticas, una en la cuesta de los Almendrillos, que dio un material muy abundante, más de cien piezas arqueológicas, de puntas de flechas, de hachas, y unos veinte restos de personas, de huesos, que han sido todos ya estudiados y está publicados en un librito sobre las tumbas de esta época en la zona del Valle del Guadalhorce, y la datación es de hace unos cuatro mil quinientos años, desde el final de la época, del principio de la época de los metales, final de la Edad de Piedra, principio de la época de los metales, y después también se excavó otra en la llaná, concretamente en el Tesorillo, y esta tumba es muy peculiar por la estructura que tiene, sobre todo tiene la cámara y la antecámara en forma ovalada, lo que le hace ser, por ahora no hemos encontrado otra que tenga esta forma y esta estructura. Esta segunda tumba ha sido protegida en un casetón para que pueda ser visitada, y en otra posterior excavación, cuando se estaba reestructurando, recuperando la única torre que queda aquí en el pueblo del antiguo castillo, del Hines que había en la época árabe, pues aparecieron también algunos restos arqueológicos que hicieron pensar que hubo aquí otro asentamiento. Y efectivamente se hizo la excavación y aparecieron puntas de ciles, aparecieron también un tipo de cerámica de bordes redondos, que nos viene a confirmar que hubo un asentamiento de la misma época que los asentamientos de Arrita, es decir, de hace aproximadamente 4.500 años. Entonces, por eso decía antes que, aunque el enclave y tal como está diseñado el pueblo de origen árabe, pues podemos remontarnos que ya hace 4.500 años también aquí había un asentamiento de personas de esta época. Ese es el origen de Alozaina. Alozaina, pues a primero de este siglo, contaba con una población de 3.575 habitantes, y en los últimos tiempos ha ido disminuyendo por la emigración. Ahora estamos empeñados en hacer la reconstrucción de la historia de Alozaina, varios profesores de la Universidad de Málaga, y esperamos que en breve tiempo podamos tener la historia completa y publicada. En la actualidad estamos también en un proyecto de celebrar el 75 aniversario de la creación del grupo escolar. El grupo escolar se empezó a construir a finales de la década de los años 20, y su construcción terminó en 1931, por eso este año hace el 75 aniversario, y con este motivo queremos hacer un homenaje tanto a todos los alumnos que han pasado por el colegio, que prácticamente son todos los habitantes del pueblo desde 1931 hasta hoy, y también un homenaje a los maestros que han impartido clases en el centro. El homenaje a los alumnos va a tener lugar en una semana cultural final de mayo, principio de junio, concretamente el día 3 de junio se hará el acto de homenaje a los alumnos en el mismo grupo escolar, a los que se ha invitado a todo el pueblo en general, y a todas las personas y a todos los pecheros que estén también fuera, y el día 9 de septiembre, en las ferias, se hará el homenaje a los más de 170 maestros que han pasado desde aquella época, desde 1931 hasta hoy, por las aulas de este grupo escolar, de este colegio. Con ello queremos hacer constancia de lo que ha sido el pueblo de Los Zainas, de la cultura y de la educación y de todos los valores que el grupo escolar ha transmitido a través de su historia a todos los habitantes de Los Zainas. Y para terminar, pues podríamos hacer una reseña a nuestra heroína, a nuestra famosa heroína, María Segredo, como símbolo de la mujer pechera, aquella valiente que en la insurrección de los moriscos en la época del reinado de Felipe II, tuvo lugar en todas las alpujarras, en todas las serranas de Ronda, hubo en aquellas rebeliones, pues atacaron el pueblo de Los Zainas, que estaba habitado por familias cristianas, y aprovechando que estaban la mayoría de los hombres en el campo, entraron aquella mañana del 7 de julio y lo saquearon prácticamente del pueblo. Los pocos habitantes que quedaban, que eran en la mayoría mujeres y niños y algunos hombres, se refugiaron en el castillo y desde allí intentaron defenderse. María Segredo fue reconocida por Felipe II por su valentía en la defensa del castillo, y según la leyenda, pues dice que le tiraba con las colmenas a los moros, y esto en su huida le gritaba a María, que pica las moscas de tu tierra. Esa frase ha quedado para la posteridad. ¿Cuál es vuestra denominación de origen? No soy a los saineros, sino me he oído algo de pechero, ¿por qué? Realmente teníamos que llamarnos, y nos llamamos en el diccionario, los de a los saineros son a los sainenses. Pero la palabra pechero viene, pues, por una cierta rivalidad entre a los saineros y a la zarabonela. El pechero era el plebeyo que pagaba sus impuestos en la Edad Media, el que cotizaba, el que pagaba, a diferencia de la nobleza, que estaba exenta de pagar impuestos. Entonces los pecheros eran los que pagaban. Cuando en aquellos tiempos del siglo XIV, siglo XV, a los sainas dependía de Casarabonela, porque la parroquia de Casarabonela era más importante que la de los sainas. Ya con los moros, Casarabonela, en la época árabe también Casarabonela, fue un enclave más importante, ¿no? Entonces, a los sainas fue repoblada totalmente por cristianos. A consecuencia de que cuando los reyes católicos intentaron tomar Álora, en la toma de Álora, pues primero conquistaban todos los pueblos de alrededor. Entonces el marqués de Cádiz vino a conquistar esta zona y en una escaramuza que tuvieron con unos moros entre a los sainas y a las sainas, murió el conde Lozano, que era pariente de los reyes católicos. Y como castigo, pues a todos los moros habitantes de los sainas los expulsaron, fueron deportados y según dicen Mármol y Carvajal, las tierras fueron sembradas de sal. Y entonces en la Lozaina se repobló con 11 familias cristianas, aquí no hubo moriscos. En Casarabonela continuaron los moriscos porque allí hubo capitulaciones y entonces los moriscos continuaron durante bastantes años después. Entonces, en esa rivalidad de pueblos, pues los moriscos, los de Lozaina les decían a los de Casarabonela y todavía nosotros les seguimos llamando a ellos moriscos y ellos, como nosotros cristianos, nos llamaban pecheros. De ahí vienen los dos nombres. Ya os lo decía, que íbamos a hablar con el historiador de Lozaina, con Francisco Paona, y verdad que he dado de pleno al 15, a veces es una primitiva y acierto igual. Muchas más cosas, muchas más cosas habría que contar de Lozaina, pero solo mencionaremos, para finalizar nuestro documental, la nobleza incogniable y labrioza de sus vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!